Lo que vivimos esta semana, tanto el martes con la presentación del Ministro Aranguren en Diputados como el fallo de la Corte hoy, hablan de que las instituciones están funcionando, que funcionan cada uno con su rol, como decía antes, y que nuestra tarea no pasa por discutir o opinar sobre los fallos de la Corte Suprema, sino cumplirlos. El fallo permite, en lo que tiene que ver con lo domiciliario y también con lo no domiciliario, terminar con una cierta incertidumbre que se generó en estos cuatro meses de discusión y ratifica que el cuadro tarifario anterior está vigente, por lo tanto se van a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior. Justamente lo residencial, para que la gente entienda un poco, es el 25% de lo que es el ingreso extra que hubo en este tiempo por el nuevo marco tarifario. Y eso obviamente representa un costo fiscal que es menor a que se hubiera sido 100%, que eran los escenarios que analizó tanto Alfonso como otros funcionarios. Y evidentemente, por una razón básica, eso va a haber que sacarlo de otros lugares, sea la obra pública u otros gastos.